Desde el municipio tratamos de colaborar y hoy como funcionarios visitando el stand de Cruz Roja en el Día Nacional de la Cruz Roja, hoy cumple 136 años y con lo que representa la Cruz Roja para el país y para San Fernando, tenemos su establecimiento y hoy haciendo acá o dando cursos difundiendo a la gente lo que representa la Cruz Roja y lo que hace a nivel nacional y bueno, trabajando también codo a codo con Defensa Civil del Municipio. La verdad que muy contentos porque estamos participando de este evento para que los vecinos pasen y se puedan también acercar y conocer todo lo que hace la Cruz Roja. Vamos a estar brindando talleres a la comunidad, más que nada vamos a dar RCP para niños, adultos y mayores para que sepan, ese va a ser el tema más fuerte, que nos gusta que sepan la gente porque pueden salvar una vida. Después vamos a estar dando botiquín, que es más que nada para saber que se puede tener una casa. Después vamos a dar maniobra de Cambridge, que es más que nada relacionado con la asfixia, cómo responder ante esa situación. Después mostrar un poco lo que hacemos, para qué estamos los voluntarios. Somos todos voluntarios acá, que brindamos apoyo a la comunidad y estamos acá para eso. Defensa Civil, Protección Ciudadana, trabajamos siempre en conjunto. Cualquier accidente o llamado, siempre estamos ayudando. Y hoy, otro día más, que nosotros del municipio nos acercamos a conocer también lo que hacen ellos.